¡Aleluya, tenemos la victoria! 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 ¡Aleluya, amen! ¡Aleluya, tenemos la victoria! 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 La cruz no es un crucifijo que usted se pone Era un madero donde ponían los malhechores Donde ponían los peores criminales E iban a esa cruz Los desertores del ejército Y ese mismo pecado Acusaron a Cristo de traidor Él nunca cometió pecado Fue perfecto, por eso fue que pudo morir Y para aquellos que era una locura Él fue a morir por nosotros Y ahí tomó lugar un intercambio Él en esa cruz, el hombre había pecado Todos los descendientes de Adán La Biblia dice que somos pecadores Quiero que me oiga La paga de ese pecado es la muerte Pero el regalo de Cristo es el regalo de Dios Cristo Ese Adán, por ahí vino el pecado Entró el pecado a toda la humanidad Y el precio que Dios pidió Fuera el precio de una persona perfecta Que derramara su sangre Y que pagara por los pecados de toda la humanidad No había nadie perfecto Todo el mundo tenía pecado Pero encontró el Padre y vio en el cielo Y estando en el cielo dijo ¿Quién puede ir por nosotros? Estaba el Espíritu Santo Estaba su Hijo Cristo Y el Padre dijo ¿Quién puede ir por nosotros? Jesucristo levantó su mano Y dijo Padre yo voy a morir por ellos Me voy a ser hombre Voy a ir a esa cruz Y yo voy a pagar el pecado de ellos Cristo fue a la cruz Fue golpeado, fue latigado Y estuvo allá Y mientras estaba en esa cruz Había un intercambio Y ese intercambio era este Todo lo que le pertenecía a la humanidad Por su desobediencia Él tenía que agarrarlo y pagarlo Y todo lo que le pertenecía a Jesús Por su obediencia Nosotros lo recibiríamos Y ahí como se dice la Biblia Que quien pone la vida por alguien Si no es por amor Fue esa cruz Estando allá fue la peor muerte Como un criminal No le encontraron nada Falsamente lo acusaron Y Cristo en esa cruz Vino ese intercambio Ahí en esa cruz Quiero que me oigan Dijo yo Todo lo que le pertenece al hombre Por su desobediencia Yo lo voy a pagar Y todo lo que me pertenece a mí Por mi obediencia Yo se lo voy a dar A aquel que me reciba Aquel que crea en mí Aquel que crea que soy el hijo de Dios Y estando en esa condición Quiero que me oiga pueblo boliviano Estando en esa condición Empezó a recibir Y dice la Biblia Que en la cruz En la cruz es el lugar Donde Jesucristo Hizo provisión Para toda necesidad humana Ahí pagó por los pecados Necesidades emocionales Físicas Mentales Toda necesidad humana Ahí lo pagó en la cruz Y empezó el intercambio Y en ese intercambio De la cruz Esa locura para el incrédulo Dijo Jesús Ciertamente Fue Latigado Él llevó El castigo De sus pecados Para que usted Viene en a cambio Él nos dio Su perdón Él llevó Sus pecados Amigo que estás acá Llevó tus pecados Y los míos Y a cambio En esa cruz Por su obediencia Te dio Te dio Su perdón Dice Romano Capítulo 5 Verso 6 Al 8 La cruz Es una expresión Del amor De Dios Dice que fue crucificado Antes de la fundación Del mundo Y en esa cruz Dijo Que siendo aún pecadores Nos amó Y siendo pecadores Mentirosos Ladrones Pecadores Asesinos Drogadictos Brujeros Santeros En esa condición Dice que nos amó Cada látigo Y cada clavo Que pasaba En sus manos Te tenía en mente Cada látigo Que corría En sus manos Cada clavo Que pasaba En sus manos Él le tenía En mente A usted Hermano Hermana Dijo Dame tus pecados Y yo te voy A dar mi perdón Quiero que me oiga Todo este pueblo Dijo Dame tu enfermedad Y a cambio No solamente murió Por tus pecados Sino también dijo Yo voy a pagar Por la enfermedad Y dice la escritura Ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades No tienes que estar enfermo No tienes que estar en pecado No tienes que sentirte en soledad En tristeza No tienes que estar en alcoholismo No tienes que estar solo No tienes que suicidarte Cristo en la cruz dijo Dame tu pecado Y yo te doy Mi perdón No importa El pecador Más grande Que tú seas No importa El hombre Más malo Que tú seas Un hombre En prisión Había matado No sé cuántas personas Y estando En la prisión Le dijo Señor Si existes Y puedes Perdonarme Sus pecados Óyeme Y perdóname Un blasfemo Un asesino Clamó desde la cárcel Y ahí entró Jesús Y salvó su alma Yo no sé cuántos están acá Y entiendes Que cada vez Que era latigado Cada vez Que un clavo Pasó sus manos Cada vez Cada vez Que fue escupido Te tenía en mente La Biblia dice En la cruz Yo te entrego Mi perdón Hoy en esta noche Jesús te perdona Hoy en esta noche Te ofrece perdón Dos Que pasó en ese intercambio Dice Ciertamente Ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades Él llevó Nuestras dolencias Y por sus llagas Nosotros Fuimos Curados Muchas personas Solo toman La salvación Pero están Enfermos Porque piensan No me lo merezco Porque piensan Cristo pagó Por mi pecado Pero no por mi enfermedad He visto miles Y miles Ser sanos He visto miles Cancerosos Ser sanos He visto los ciegos Ver 35 Sordos Y ciegos Y mudos Acabo de venir De un país De Asia 35 Sordos Ciegos Y mudos Hablaban Oían Y había una madre Que decía Por primera vez Puedo escuchar La voz De mi niña Por primera vez Puedo escuchar La voz De mi niña Porque Cristo Le abrió Su boca Cristo Abre los ojos Los oídos Si llegaste En esta noche No te puedes ir igual Él pagó en la cruz Así como pagó Tu pecado Así pagó Tu enfermedad Por la llaga De Cristo Toma esa palabra Y le soy sano Toma esa palabra Y le soy sano Gente de la espalda Está siendo sanada Gente de De, de, de Hay osteoporosis Está siendo sanada La cruz Hay poder Cuando se predica la cruz Dios confirma Con milagros Con señales Y maravillas En otras palabras En la cruz No solamente Cristo Murió por tu pecado En la cruz También murió Por tus enfermedades Dios te habla En esta noche Ahí donde estás No tengo que tocarte Cuando se proclama El mensaje De la cruz Hay poder En ese mensaje Los ángeles Empiezan a sanar La gente Empieza a levantarse De silla de rueda Si estás en una silla de rueda Si estás en una silla de rueda Levántate Llegó tus opresiones Tus maldiciones Para que tú recibas Sus bendiciones Levanta la mano Al cielo Y diga Recibo Las bendiciones Cristo Llegó Mis maldiciones Hay gente Hay gente Es por su gracia Es por su gracia Hay alguien A quien No hay atrás Hay hombres Y mujeres Hay adultos Que están agarrando Milagro Que están siendo Tocados en el corazón Hay gente Atado a la droga Hay gente La cual no tiene Solución Dios te dice A ti Dios sabe Donde usted está En una oportunidad Un hombre llamado Saqueo Estaba colgado En un palo Y Cristo Se le acercó Y le dijo Saqueo Como sabía su nombre Como se le acercó Cristo sabe tu nombre Cristo sabe Donde estás Cristo sabe Su condición Y aquí está Él diciéndote No sufras más Yo llevé Tus maldiciones Gente con maldiciones De enfermedades Maldiciones de pobreza Maldiciones de cáncer Maldiciones de artritis Maldiciones de depresión Cristo está aquí Cristo está aquí Para darte su bendición Allá en la cruz Él llevó tus pecados Siendo malos No es porque lo merecemos Es por su gracia divina Es por su gracia divina Y dice la palabra de Dios Dice esto Que en esa cruz En esa cruz Él moría Él moría Moría por tu pecado Moría por tu enfermedad No tienes que estar Enfermo más Llegaba y estaba En allá en Asia Y había una madre La cual su niña Estaba ciega Y yo tuve Active Todo el pueblo Para que orara Por los enfermos Y su madre Dijo Voy a llorar Por mi hija Que está ciega Le puso las manos A su hija Su niñita De cinco añitos Y al siguiente momento Vemos aquí La plataforma Y la madre Llorando Diciendo Mi hija Era ciega Y cuando lloré Por ella Yo reclamé La promesa Que Cristo Llevó Mi enfermedad Y dijo Y ahora Mi niña Ve Y ahora Mi niña Ve Hay niños ciegos Hay familias ciegas Con estimatismo Con miopía Hay gente acá Que tiene problemas En los ojos Póngase la mano Que la cruz Te está sanando Ponte la mano En los ojos Que la cruz Te está sanando La cruz Te está sanando Hay gente Sorda Sorda Muda Niño Sordomudo El Señor Me habla Que hay Padres Que tienen Niños Sordomudos Se queda Tu hijo Ahora Que Dios Lo está sanando Dios Lo está sanando Empieza a traer Esos niños Aleluya La cruz La cruz La cruz Levanta La mano Al cielo Oh La cruz El poder El poder de Dios El de la cruz Está acá El poder de la cruz Está acá El poder de la cruz Está acá Veo niños Niños con pies torcidos Niños con pies torcidos Dios me muestra Niños con pies torcidos Niños Niños Todo mi equipo Debe estar orando Ya no Espere No espere Niños con pies torcidos Niños Niños Dios está levantando Y enderezando los pies Manitos Gente que le hace falta Órganos Le hacen falta Dedos Hueso Carne Dios está tocando La cruz Está acá Los que están atrás Levante la mano Quiero ver sus manos Los que están atrás Arriba esas manos Su presencia está acá La cruz está acá Los que están Aquí atrás Están acá Oye Rebesita La bajasta Esa cruz Esa cruz Esa cruz Esa cruz Maravillosa Esa cruz ¿Por qué no canta conmigo Y cántele? Levante su posible La cruz ¡Suscríbete!